A la chingada otro perro día de trabajo. Dele mi chofer que se queda. No manen ya me cargo la huesuda. Pero como soy tan pro de tuve y tiempo xd. Tendré que sacar los pasos prohibidos para salvarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No manen banda, para que los polis no me cojan, por la cuarentena me tocó caminar como perro xd. Por la chingada, estoy tan pendejo que me olvidé la pinche ropa. Jaja de seguro salgo en un video de dross. Me muero de frío, se me va a congelar, hasta la punta del pilín xd. Puto el que diga que soy mujer. Que más banda, como pueden ver estoy con una chava, aprendiendo la naturaleza humana y esas cosas xd. La estoy pasando muy bien banda. Hija de tu reputísima madre, por qué huevos me metes un putazo, de seguro es una femenazi que está en contra del robotismo xd. Póngase esto mi estimada, y ahora verá por qué. Ahora si pinche morra tome su igualdad de género, y chingue a su madre. Póngase esto mi estimada, y ahora verá por qué huevos me metes un putazo, y ahora verá por qué huevos me metes un putazo, y ahora verá por qué huevos me metes un putazo. Póngase esto mi estimada, y ahora verá por qué huevos me metes un putazo, y ahora verá por qué huevos me metes un putazo.